¿Por qué no las une con las elecciones de Cataluña? Aquí ha pasado mucho, ha pasado muchas cosas en este tiempo y el presidente del gobierno se ha escondido demasiado y cuando uno se esconde es que algo teme y cuando tú estás convencido de que vas con la verdad por delante la puedes explicar en cualquier sitio y han sido demasiadas televisiones de plasma, demasiadas salidas corriendo del Congreso de los Diputados y escurrir demasiado el burto para no hablar de verdad y de frente a los españoles. Bueno, yo estoy convencida de que es lo mejor para Andalucía en un momento importante para que la gente sienta la recuperación y creo que Cholo que tenía que hacer es que el PP va a pactar con Podemos. A lo mejor tienen que aclarar con quienes pueden pactar otros. Yo no voy a pactar con Podemos ni voy a pactar con el Partido Popular porque me siento lejos de ambas fuerzas políticas, pero es que puede pactar el PP con el Partido Popular, con Podemos, perdón. Quizás deberían empezar a aclarar esas cosas porque ya en Málaga dijeron el otro día Podemos. Si depende de nosotros, dejamos gobernar al Partido Popular. Bueno, pues quizás sería bueno que algunos empezaran a aclarar cómo formarían ellos sus acuerdos.